¡Vamos! Aquí están, hay pepe también para ustedes, ¿eh? Hay un osito, hay un perrito, ahí están. Vamos. Y vamos a ver. Una pruebita por ahí, una pruebita. Vamos a ver. Vamos a tocar con todas ahí. Una prueba. Seguimos, seguimos todos. Todas las siglas en series, ¿eh? Vamos a empezar a jugar. Eso dice así, vamos a ver. Seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Por ahí, ya vamos a ver que entro ahí. Y se les fue una, por ahí. Para otra, para otra. Seguimos jugando, niña. Vamos, vamos. Vamos, rapidito, que por ahí. Y otra vez se va a llevar. Se va a abrir acá. Hasta que la música pare, se sigan a locar. ¿Quién fue? Ok, seguimos. Una silla menos. Vamos. Y vamos a ver cómo se va a poner este. Vamos, seguimos. Vamos, rapidito, y vamos a ver quién. Es la siguiente. Dice... Una, dos, y... No, hasta que la música pare, se sigan a locar. Y se fue. Vamos, vamos. Una silla menos. Seguimos. Vamos, vamos, vamos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Ahora sí. Ok, vamos. A ver. Seguimos. Vamos a ver quién se fue. Ahorita. Ahorita. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ahorita. ¿Cómo que dejó la cumpleañera? No. Ok, vamos. Seguimos. Un, tres. Y se fue. Ok, vamos. Ahora sí. Vamos a ver. Qué se llevan estos. Estos que están por aquí. Ok, vamos a ver. Ok. Así que, usarlas. Todavía no. Ok, ya. Terminó. Vamos a ver quién se le llevó. Bueno, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Y ahorita van a romper la piñata. Así es que nadie se vaya. Que por ahí viene la piñata. Ok. Para que se lleven sus dulcecitos por ahí. Ahí sí. Bien, señor. Muy bien. En sus? Tadís. Entonces eres solo contigo. Para que no? Te parejo el sofá. Voy todos. oro así es el riesgo. Fas. Gracias por ver el video.